En la sede del adulto mayor, Carrera Novena, calle 21, se llevó a cabo el primer día de entrega del programa que coordina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de San Gil, antes llamado Desayunos Infantiles, hoy Complemento Nutricional. La coordinadora del programa habló sobre la repartición de 506 raciones consistentes en 20 leches, 20 galletas y una bienestarina. 468 niños son de desayuno tipo 2, ¿qué quiere decir? Este niño se lleva 10 cajitas de leche saborizadas, 10 paquetes de galletas y un paquete de bienestarina. Los 38 niños rizantes son tipo 1 que solo llevan bienestarina, son niños menores de un año que no deben consumir todavía la leche, por eso se le entrega solo bienestarina. Este desayuno se entrega cada 15 días a los beneficiarios urbanos aquí de EES. ¿Por qué no se le da todo al tiempo? Es para evitar que de pronto esta lechecita las consuman los adultos o se la den a los otros niños grandes y no se le esté asegurando al niño su complemento nutricional diario. Sobre la ampliación de cupos para más beneficiarios, la funcionaria dijo que sí hay esa posibilidad, previa inscripción en las oficinas de la Secretaría de Salud Municipal los lunes y viernes, los días martes, miércoles y jueves en la sede de la bodega. Como condición indispensable, los niños no pueden estar en guarderías, ni en la Dumbo, ni en programas del bienestar familiar. En el sector rural yo tengo 248 beneficiarios, o sea, casi, y en el sector urbano tenemos 320 y algo, ¿no? O sea, casi está a la par, ¿no es? En este momento podemos acceder a más cupos. Por su parte, algunos padres de familia manifestaron agrado por la entrega de los detalles. Está el caso de Alcides Rincón, quien lleva dos bolsas de productos como leche y galletas para dos menores de edad que debe durar 60 días. Hoy recibimos las leches que le dan a los niños por la vaina de desayunos escolares. ¿Cómo le parece o qué opina de esta política? O sea, muy buena, porque de todas maneras eso nos ayuda mucho, porque uno en el campo siempre es mucho más difícil para poder uno sacar al niño adelante, entonces eso nos ayuda y nos favorece mucho. Estos fueron otros casos. Hemos recibido las leches y unas galletitas, los desayunos infantiles. ¿Esto es para cuántos niños? Pues en mi caso es para una niña, solo para una niña, pero veo que hay muchos beneficiarios en el programa. ¿Cómo ven esta política de entrega de desayunos? No, muy buena, porque realmente, a ver, San Gil carece de mucha ayuda, ya que Familias en Acción y otros programas no alcanzan para todos los niños, entonces esto es un refuerzo, es una ayuda para todo el mundo. Y está bueno, está bien. Es una ayuda que está dando el gobierno, y pues igual especialmente a Can San Gil, porque yo soy residente hace poco. Y pues me es bueno, porque es la primera vez que le recibo un desayuno para mi hija, y aparte de que pues ella tenía bajito peso, pues esto me ha ayudado mucho. ¿Desde cuánto hace? La primera vez, claro, sí, aparte porque me ayuda pues en el caso de que me toca comprarle vitaminas, entonces pues va a generar que tenga menos gastos. Las entregas de las porciones se hacen de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Hoy la concurrencia fue normal. La poca demora que se presentó fue por la actualización de datos que debieron presentar los padres de familia.